hola a todos bienvenidos de nuevo y como veis en el título de este vídeo tenemos nueva versión de uno de los mejores mineros que tenemos y se trata de la nueva versión de allminer 1.77b llevábamos ya algún tiempo sin tener actualizaciones de este minero pero gente la espera parece que ha merecido la pena y es que el equipo de allminer nos ha sorprendido con toda clase de mejoras y novedades tenemos nuevos algoritmos soportados que os voy a enseñar ahora y os voy a decir cuáles son bajado de los fees en algunos algoritmos también mejoras y correcciones para más algoritmos y más cositas aún que os voy a mostrar a continuación también vamos a analizar esta actualización e inclusión de algoritmos y correcciones en otros porque como sabéis los mercados están subiendo algunas coins han aumentado la rentabilidad bitcoin se nos está yendo para arriba y parece que la criptominería en general se va recuperando poco a poco tendremos alguna pista de que coin podrían ser una buena opción para minar en este movimiento que ha hecho este minero con esta actualización con los nuevos algoritmos que incluye y para los otros en los que incluye correcciones y mejoras será o estaremos viendo el final del mercado bajista pues todo esto lo vamos a ver y lo vamos a analizar ya que este minero no es un minero cualquiera es de los mejores que tenemos como muchos de vosotros ya sabréis y todo lo podría tener una explicación y podría estar relacionado si lo analizamos con detenimiento quieres saber de qué se trata pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo vamos al lío y hoy hoy lo tenemos cargado gente aunque claro que sí como es costumbre en el canal cada vez que tenemos un nuevo miembro hoy tenemos que darle la bienvenida al canal premium del canal a nutri leche muchísimas gracias compañeros por decidir formar parte de esta familia ya ha visto en la lista que tienes cuando te ha unido al canal premium todas las ventajas que tienes y claro que sí puedes estar seguro de que las vas a tener todas muchísimas gracias por tu apoyo y ayuda al canal claro que sí de 10 compañeros y mil gracias por tu ayuda claro que sí lógicamente también tienes tu insignia premium y cualquier cosa que necesites como a todos os digo me tienes por aquí por supuesto que sí muchas gracias compañeros de 10 y ahora claro que sí seguimos fijaros lo que tenemos por aquí nueva actualización del all miner y la tenemos fresquita fresquita aunque veamos que pone desde ayer realmente realmente llevamos nueve horitas con ella como estáis viendo aquí porque llevamos nueve ahorita os lo digo ahora mismo primero sacaron la versión 1.77 a y estaba dando algunos fallitos vale por eso me esperaba un poquito te estaba dando algunos fallitos pero han tardado en solucionando 0, y ya tenemos la versión 1.77 b y ésta sí que va bien que mejoras tiene bueno pues tiene muchas tiene muchas tiene muchas tiene muchas fijaros aunque vamos a hablar de algo más de aparte de esta nueva actualización y es que estamos empezando a ver señales estamos empezando a ver señales y ahora os voy a decir cuáles primero que es lo que tenemos con esta versión ya que este minero llevaba vale desde el 11 de julio sin tener ninguna actualización y sin implementar ninguna mejora muchos de vosotros me preguntaba y que qué estaba pasando bueno pues algo se traerían entre manos y parece que las mejoras son más de una como muchos de vosotros sabréis este es uno de los mejores mineros que tenemos y de los que más estabilidad tiene entre otros vale porque también tenemos algunos muy bueno no es el único pero sin duda es de los mejores y muchos de vosotros es de los que más os gusta vale que es lo que tenemos de mejora pues fijaros añaden el soporte de rabia con su algoritmo esa 512 256 de y no solamente lo añade es que lo ponen con un fee del 0,75 por ciento y esto es bastante menos que muchos otros mineros y cómo va este minero en radio pues va como un tiro ya os lo digo va como un tiro vale este algoritmo lo tenemos soportando la gpu de amd rx 470 590 todas las vegas nos dicen que requieren ronceme drivers y todas las gpu de amd con tecnología navi y posterior prácticamente toda la amd gente y en el caso de envidia desde la serie pascal en adelante y aquí estamos viendo o aquí no están incluyendo serias 1000 2000 3000 4000 de envidia prácticamente todo vale prácticamente todo porque no añaden ahora el algoritmo de radia y no lo han añadido antes cuando ya con algunos mineros sí que lo teníamos y de hecho en el canal tenéis el tutorial de cómo minar radia y veíamos con qué minero lo podíamos hacer en aquel momento porque será pues si venimos a coin marca acá y ponemos la gráfica para radia fijaros esto es el día de hoy vale esto que estáis viendo el día de hoy fijaros radio lo que está haciendo pero no es radio solamente seguimos porque todo esto lo voy a contar ahora vale lo vamos a analizar ahora porque estamos viendo señales gente estamos empezando a ver señales brotes verdes como dicen muchos vale estamos empezando a ver ya los brotes verdes y como digo lo vamos a ver ahora primero vamos a ver qué mejora más incluye esta nueva versión del minero pues fijaros añaden soporte para minar estas b3 y es que le ha pegado un tiro a los algoritmos que incluyen estas que madre mía y ahora vaya a ver fijaros añaden soporte para minar estas b3 usado para reterio vale ahora ya podemos minar reterio también con los mayner y lo vamos a poder minar con un 1% de fin vale y lo mismo soporta gpu de amd con tecnología navi en adelante en adelante y envidia desde la serie pascal arquitectura pascal entenderme arquitectura pascal en adelante prácticamente toda la gente que más cositas tenemos pues aquí viene algo muy bueno fijaros añade el dash correcciones estas son las correcciones añaden correcciones en el dash de estas para las tablas de épocas 13 y 29 para xpb o lo que es lo mismo el algoritmo pou blocks bueno algoritmo algoritmo no para la coin pou blocks ya que esta coin la vamos a minar con el algoritmo de estas el mismo que teníamos para etéreo el mismo que pou blocks no os preocupéis os lo voy a decir ahora y es algo que viene fuerte y es algo de lo que va el siguiente tutorial del canal ya os lo adelanto para todos los que estáis viendo este vídeo para todos los suscriptores del canal novedad para vosotros y ahora os voy a decir de qué trata y por qué también incluyen mejoras en las correcciones de las tablas de las épocas 112 a las 129 para octa que es octa space y esta coin viene fuerte también también la miramos con el algoritmo de estas y también viene correcciones para la época en las tablas desde las 608 o correcciones de las tablas en la época gente entenderme desde la época 608 a las 619 para éter y un proof of work y qué es lo que está pasando con po blocks o xpb que son sus siglas con no estar space y este y un proof of work pues algo que también está pasando con radia ya os lo he enseñado un poquito es algo que va a empezar a pasar en general y porque os lo voy a decir ahora tranquilos que más cositas trae esta nueva versión pues fijaros corrige errores en el algoritmo de estas de casualidad que casi tú vienen a lo que en el algoritmo de estas vamos a empezar para amd tecnología navi en adelante y para la gpu de envidia que causaban craseo cuando minaban en épocas bajas y esto y estas correcciones pues vienen también muy orientadas para mirar po blocks xpb que será po blocks xpb muchos de vosotros ya lo sabréis es una cosa y nueva llevamos muy poquito con ella vale que me encontraba haciendo el tutorial de cómo minar esta coin pero vi esta actualización que he decidido traeros primero este vídeo y ahora cuando lo termine y os lo suba voy a seguir trabajando en el depot blogs porque vamos a ver cómo minar esta coin lo vamos a hacer tanto en windows como en highway claro que sí pero lo vamos a hacer de la manera más simple y más óptima y para hacer esto lo vamos a hacer a una pool poniendo directamente nuestra dirección de wallets y mandando directamente todo a nuestra wallets ya que para minar esta coin tenemos una pool pero es algo compleja no tenemos que loguear en ella hay que poner nuestra wallet en la pool cuando la pool llega al mínimo que le hemos indicado entonces nos lo manda a nuestra wallets veo mucha complicación cuando lo podemos hacer a cualquier pool de las que lo hacemos normalmente y tenemos buena pool para hacerlo poniendo como siempre directamente nuestra dirección de wallets y mandando directamente nuestro xpb a nuestra wallets sin tener que hacer todo esto en una pool vale creo que es más fácil es menos complejo e incluso vamos a tener los pagos un poquito antes vale pero como os digo me ha parecido muy interesante traeros este tutorial antes aunque ya os digo que estoy trabajando y estoy acabando ya el que os comento tranquilos por eso gente ya sabéis que yo siempre os intento mantener a la vanguardia de cualquier cosita novedad que os puede interesar y esto va a interesar esto va a interesar os va a interesar porque si ponemos por ejemplo una 3060 ahora mismo en what to mind fijaros lo tenemos ahora mismo en primera posición a ver lo tenemos en primera posición aquí como estáis viendo y nos está dejando una rentabilidad por gpu bastante buena qué casualidad que justamente por debajo tengamos a estas en la hija y no esté dejando prácticamente lo mismo vale que casualidad también podríamos minarlo directamente a una hija obteniendo pago en bitcoin claro que se vaya a ser que esto sea como cuando salió pepe poe que a lo primero daba mucho luego por consecuencia y por hecho por ver pues la gente empezó a minarlo mucho luego es verdad que tuvieron x fallos y dejó de tener rentabilidad de la noche a la mañana si esa rentabilidad directamente la estamos almacenando en bitcoin bitcoin no va a bajar tú lo contrario y ahora lo voy a enseñar fijaros como tenemos ya a bitcoin fijaros aquí y aunque la coin baje tener esos rendimientos ya en bitcoin no es mala opción y en una hija ahora mismo no solamente vamos a poder obtener los pagos en bitcoin ya podemos seleccionar dos coin little coin xrp y en el mismo etéreo podemos elegir entre más de 40 monedas las que recibir los pagos en algunas minables como puede ser capa como puede ser el gol para todas estas también vamos lo que miremos de esto lo podemos tener directamente en capa y si vemos lo que está haciendo ahora mismo capa os lo voy a enseñar ahora sé que lo vamos a ver sé que se está yendo tú de la mano más gente se está yendo tú de la manisca conjuntamente con bitcoin pero lo voy a decir ahora no os preocupéis fijaros aquí nos dicen que corrige también un bug que venía en la versión 1.76 a que es justamente el anterior que en el caso de zxc pues no funcionaba minando y aquí tenemos que la versión 1.77 a que fue la que llegó ayer pues le han tenido que arreglar fallos que los venían causando en radian vale que no funcionaba bien en radia si no funciona bien en radia que es uno de los algoritmos que han incluido y rabia viene fuerte también gente radio viene fuerte también y es un algoritmo que no calienta la gpu tiene un consumo muy bajito muy bajito pero no adelantó lo vamos a ver y también viene que en la 1.77 b pues han arreglado bug que causaban que no funcionara el minado en alefio y en iron fish y es que es que actúa es que alefio no viene malamente y no va a venir malamente y es que hay un fin tampoco y es que gente lo que pasa es que cuando bitcoin se va para arriba que es lo que pasa con las demás cohen que a la larga en pocos momentos en un poco rato pocos días se van de la mano para arriba también bueno aquí tenemos lo que es la versión nueva que pasa con ella fijaros para ponerla en windows vale porque xpb voy a hacer tutorial yo lo voy a traer por la nueva versión de lord miner ya que no están solucionando este fallito en la época y creo que es una muy buena opción hacerlo con lord miner lo podríamos hacer también con gminer las cosas como son pero cuando en lord miner le están dando esta mejora yo que sé a lo mejor no está malamente vale cuando ya está empezando en poblog pues a lo mejor no está malamente creo que está bien hacerlo así también una cosa que me gustaría recordaros claro que sí es que si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste y está siempre a la última y a la vanguardia con todo lo que vayamos trayendo al canal como por ejemplo lo que estamos viendo hoy claro que sí y seguimos gente claves para descargarlo para windows lo vamos a poder descargar desde aquí pero sin embargo para hay bueno lo vamos a tener un poco más complejo y os digo porque fijaros si venimos hay bueno y entramos a las hojas de vuelo pues vamos a buscar una cualquiera que la tengamos con lord miner ahí está por ejemplo y la vamos a editar quiero que lo veáis en preparar configuración desde el minero como veis la 1.76 ya es la última que tenemos por ahora qué pasa con esto pues que vamos a tardar muy poquito muy poquito en tenerla también para highway pero para tenerla no hace falta una actualización en highway también precisamente para que el minero pueda hacer todo esto para que pueda hacer todo esto y os digo que cuando se trata de highway que no tardan no tardan en ponerla pero como veis donde en otras ocasiones hemos tenido los comandos para poder actualizar highway a la última versión como veis aquí manualmente pues en esta ocasión todavía no nos lo están poniendo vale razón por la que no me ha importado parar un poco el tutorial de xpb para traerlo esto pero podéis estar tranquilos que lo vamos a tener lo vamos a tener muy pronto en el canal y muy pronto quizás que para mañana o antes vale o antes que hubiera algún problema con los lomáginas y se pospusiera más pues lo hacemos con gminas y arreglado pero creo que no vamos a tener ningún problema no hacerlo con los lomáginas de hecho en windows lo podríamos hacer y el comando que nos hace falta y la actualización que no hace falta en highway cuando se trata de los lomáginas en menos de 24 horas la solemos tener vale para otros mineros tarda un poquito más pero en el caso de lomáginas no suele tardar un poquito más y es que como veis si entramos ahora mismo a granja y entramos dentro de ella quiero que veáis esto y entramos dentro de nuestro red yo tengo una actualización pendiente pero es la que acaba en 24 y si le damos esta actualización vale lo que hace ya lo que afecta al minero de will ring mine no tenemos todavía la que nos va a solucionar este fallito y le va a dar soporte a los lomáginas pero la vamos a tener ya mismo y a qué me refiero con si tendremos señales con todo esto ya sabemos que tenemos nueva versión de lomáginas vale ya sabemos un poco por dónde van los tiros ya sabemos que está aquí que la podemos utilizar en windows ya la tenemos para highway seguramente dentro de las próximas horas no llegue ni a 24 siquiera ya la tengamos también pero ya sabéis que tenemos nueva versión de lomáginas porque os comentaba todo esto de si tendremos señales pues lo pongo ahora mismo fijaros coin marketcard bitcoin por encima de los 37 mil dólares el índice de miedo y codicia hasta hace muy poquito lo teníamos aquí vale no estaba en el rojo pero si lo teníamos por aquí por esta zona pues fijaros ayer vale ayer no esta mañana esta mañana hace muy poquitas ahorita lo teníamos ya entrando al verde de codicia por aquí en medio ahora mismo está a punto ya de pasar la barrita verde limón y no ya para el verde lo tenemos en un 37 mil dólares esto esto en el día de hoy esto en el día de hoy solamente si lo ponemos por ejemplo a siete días puede fijar órganos están haciendo veis la carrera ascendente hacia arriba que cada tironcito queda para abajo siempre va más para arriba que el tirón anterior vale aquí baja va para arriba aquí baja va para arriba y cuando baja otra vez no baja tanto como la anterior antes de llegar ese mínimo tira para arriba y hemos colado una barrita de los 35 mil dólares 35 mil 500 que era importante colarla la hemos colado y parece que podríamos podríamos empezar a ver ya soporte por aquí esto pinta muy bien gente vale esto pinta muy bien y si lo ponemos para un mes pues aquí nos vamos a dar cuenta de así o sí fijaros aquí fijaros como tiró para arriba aquí y aquí poquito a poco se nos va para arriba porque puede tener mucho que ver los sucesos internacionales ya sabéis mucho este tipo de sucesos no tan bueno que están pasando en algunos sitios del mundo no podemos hablar mucho de ello aquí ya que estamos en youtube entenderme pero todos sabemos esto ha hecho a nivel mundial que están pasando y que no son muy buenos y lógicamente cuando pasan este tipo de cositas la gente busca refugio busca refugio o bien en el oro o en algo que no sufra infracción hace cuatro o cinco días una semanita veíamos como el precio del oro se disparaba se empezaba a disparar para arriba ayer o antes de ayer alcanzaba valores que llevaba mucho tiempo sin alcanzarlo eso porque la gente está buscando refugio de valor vale y ese mismo comportamiento lo estamos empezando a ver por aquí pero en el caso de bitcoin ya sabéis que quedan menos de nueve meses para el halving ha habido por ahí un par de noticias muy buenas como consecuencia de una de ellas pues aquí tiraba para arriba luego se quedaba en el aire vale no era como lo estaban diciendo pero como que la gente se dio cuenta y dijo oye esto es verdad que y en vez de irse otra vez para abajo se nos está manteniendo y como os digo desde que estamos empezando a ver que la gente busca refugio de valor fijaros que está haciendo victoria si a esto le añadimos que al harvey le quedan menos de nueve meses pues esto ya estamos empezando a ver los brotes verdes tú ya estamos empezando a ver señales lógicamente cuando viscó bien se va para arriba las demás se acaban yendo para arriba la alco y tardan un poquito más no hay tantas no se va a viscó y para arriba y allá se van inmediatamente después alguna sí pero la gran mayoría de ellas tardan un poquito vale tienen un retardo pues fijaros aquí tenemos por ejemplo este de un proof of work y fijaros lo que está haciendo este de un poco que tiene un proof of work este es el gráfico a un día si lo ponemos a siete días nos estamos dando cuenta de que poquito a poco se está yendo para arriba también casualidad que una de las mejoras del allminer viene con esta coin y si lo ponemos a un mes pues aquí ya lo vemos más claro también aquí ya lo empezamos a ver un poco más claro qué pasa si ponemos radian pues en el caso de radio fijaros fijaros lo que está haciendo hoy y esto lo está haciendo justamente paralelamente a lo que está haciendo bitcoin ya vale se está yendo para arriba de la misma forma y esto si lo ponemos a un día si lo ponemos a siete fijaros lo que tenemos desde donde nos viene esto y si lo ponemos a un mes pues fijaros aquí estamos empezando a ver camino ascendente esto pinta muy 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 bien y como hemos visto aquí la gran mayoría de la alcoin fijaron fijaros fijaros como las tenemos en verde esta es su lana cardano madre mía cardano nano nino 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 como va cardano fijaros lo que está haciendo tron son todas gente son todas estamos empezando a ver lógicamente cuando bitcoin se va para arriba prácticamente todas o casi todas se nos acaban yendo para arriba de la mano y ahora que tenemos esto por aquí pues ya lo que os estaba diciendo antes gente fijaros si ponemos vale what to mind por ejemplo para una 3060 ti una gráfica muy común y muy corriente entre nosotros prácticamente el mismo rendimiento un poquito menos pero equiparable vale parte de la 3070 todas van en proporción entenderme gente en lo que a consumo heart rate y se refiere creo que es una buena referencia a poe blocks lo tenemos ahora en primera posición y esta colina es nueva no está ni en coin marca acá todavía vale pero esta coin es nueva estamos haciendo o estoy haciendo el tutorial para minarla os voy dando la pista vale porque todo lo que tenemos por debajo son coin de algoritmo capao alguna que otra no pero el algoritmo capao es verdad que suele consumir más electricidad suele calentar un poquito más pero bueno si tiene buena rentabilidad pero en el caso de estas ya conseguimos rendimientos muy buenas consumiendo menos lógicamente vamos a tener más profil pero en el caso de todos blogs los rendimientos y están muy bien y fijaros lo que os digo ahora mismo estamos teniendo sobre unos 47 céntimos por gpu por cada una de las gpu esto hacía mucho tiempo que no lo veíamos vale pero estábamos viendo yo voy a ir dando la pista estamos viendo lo mismo o prácticamente lo mismo minando a najhash pero el algoritmo de estas y aquí os tiro la pista vale porque porque yo el tutorial de cómo minar xpb o lo estoy haciendo ya y os lo voy a hacer vale pero xpb nada más que tenemos ahora mismo dos intercambios por eso me gustaba traeros este vídeo antes de traeros de xpb para que tengáis la orientación vale porque xpb ahora mismo solamente tenemos dos intercambios como este indisponible uno es ser ex vale que no es que sea coiner ni es pero bueno es un intercambio y el otro si es bastante más chiquitito el otro que tenemos si es bastante más chiquitito que puede pasar con xpb con poeblocks pues lo que nos pasó con pepe poe vale que sea algo temporal que sea algo momentáneo que estemos minando a un exchange y si no las cambiamos rápido pues de la noche a la mañana esto baje de valor vale y nos quedemos pues un poquito colgando vale puede ser que sí puede ser que no lo sabemos a lo mejor estamos acumulando xpb y sigue subiendo de precio pero ahora ya que todo el mundo se está enterando de esto lógicamente el harry en la red está subiendo lógicamente los rendimientos van a ser un poquito menores y si esto de la noche a la mañana baja la rentabilidad pues esa xpb que tenemos minada van a valer menos pero y si la estamos mirando y conforme las miramos la estamos cambiando y no la están pagando en bitcoin bitcoin estamos viendo que no tiene pinta de irse para abajo me vais pillando por donde voy y aunque bajara un poquito bitcoin tener estas ganancias estos dólares que no estamos llevando estos céntimos por gpu en vez de tenerlo en xpb tenerlo en bitcoin directamente ya creo que no es mala idea y es una alternativa que os doy vale y por eso quería hacer el vídeo está los tranquilos que como minar xpb lo vamos a tener en el canal y lo vamos a tener antes de 24 horas porque ya tengo el tutorial hecho prácticamente estoy esperando a que le metan la actualización a jaio es para meterla con la nueva versión de los minas y si pasara algo y no fuera así pues cogemos lo hacemos con g minas y ya está pero estoy segurísimo de que lo vamos a poder hacer con los minas creo que no vamos a tener ningún problema pero es esto que os estoy comentando y ya tuvimos vale ya tuvimos la experiencia con pepe paul no sabemos si va a pasar lo mismo vale esto no lo estamos imaginando vale y lógicamente lo que estoy diciendo no es una recomendación de inversión estoy pensando compartiendo mis ideas con vosotros y lógicamente también quiero que me dejéis las vuestras y que os parece todo esto que hoy estoy contando en los comentarios del vídeo vale porque es muy interesante saber vuestras opiniones y bueno ir pensando entre todos vale tener diferentes puntos de vista es algo muy saludable vale es algo que está genial gente y algo muy positivo de una comunidad como por ejemplo la del canal la que estamos construyendo entre todos pero yo creo que si me están dando ahora mismo fijaros 47 céntimos en paul blogs y me están dando 44 vale pero pasándome los directamente a bitcoin haciéndolo a na hija creo que no es mala opción ya es tan sencillo como minar el algoritmo de estas que el mismo de etéreo pero lógicamente haciéndolo a na hijas vale lo mismo que antes poníamos etéreo pues lo mismo vale lo mismo y es que en el tutorial que hoy estoy preparando como digo vamos a ver cómo mirar xpb tanto en windows como en highway como hacerlo a una pool que no sea tan compleja y tan complicada donde nos van a pagar directamente como hacemos con cualquier coin a nuestras cuales vale correcto por ahí pero pero también os voy a enseñar cómo vamos a minar el algoritmo de estas directamente a na hija y vamos a tener prácticamente la misma ganancia con la diferencia de que vamos a tener los pagos directamente cada cuatro horas y en bitcoin lo vamos a ver por ahí porque pues porque para gustar los colores pues podéis haber muchos de vosotros que queráis minar xpb y a lo mejor jordearlo para ver si se nos va un poquito más para arriba o y lo intercambiando directamente pues por otra cohen o por la moneda que queráis ya sea cualquier cristo o directamente moneda fiat vale que para gustos los colores gente pero también puede haber mucha gente que esté interesada en minar esto a na hija ahora mismo que tiene prácticamente la misma rentabilidad prácticamente la misma como estáis observando pero también vamos a ver cómo hacerlo vale y como minarlo a na hija porque como estáis viendo tiene prácticamente la misma rentabilidad quizás que a muchos de vosotros os interese y haciéndolo a na hija es verdad que vamos a tener pagos cada cuatro horas los vamos a tener en bitcoin siempre y cuando lleguemos al mínimo que viendo esta rentabilidad creo que no vamos a tardar mucho en llegar dependiendo cada uno de la capacidad de heart rate que tenga claro que sí también deciros que si tenéis así lógicamente también lo vais a poder hacer a na hija de la misma forma vale también lo vaya a poder hacer a la hija es que va a ser un puntazo pero no solamente en la hija como ya veíamos en un vídeo del canal ya no solamente podemos tener pagos en bitcoin también los vamos a poder obtener en la coin que elijamos algunas inminables como xrp otras que solamente se pueden minar con así como puede ser light coin tos coin infa unisual un montón de llamar vale solana cardano también podemos elegir entre ellas solana cardano madre mía como viene cargada y como viene solana también las podemos elegir pero también podemos elegir cobrar en algunas terminables como pueden ser pues algo tapas exterior exterior podemos elegir entre todas estas y transformar directamente estos xpb que estemos o minando este algoritmo de estas vale la corrimos de exterior mirando este algoritmo a una hija y que no lo estén pagando directamente en capas a lo mejor a más de uno le gusta yo lo voy a enseñar porque fijaros vamos a venir aquí me voy a poner un poquito por aquí abajo y vamos a buscar caspa que lo tengo por aquí y agarrar a las zapatillas lo que estáis a punto de ver porque caspa lo tenemos en máximo histórico lo ha hecho hace muy poquito fijaros esto ha sido a lo largo del día de hoy llegó a los 90 a los 0,98 vale en la punta la hizo en 0,98 98 con 58 le quedaron 42 décimas de céntimos 42 décimas de céntimos para llegar a los 99 y prácticas bueno décimas no centésimas y prácticamente lo teníamos es no decir de céntimos prácticamente lo teníamos ya en 0,10 céntimos lógicamente hizo puntitas está lógicamente ahora tanteando y lateralizando un poco aunque esta lateralización fijaros cómo viene y esto es solamente al día de hoy si lo ponemos a siete días pues casi nada y si lo ponemos a un mes pues madre mía en un mes lo que está haciendo caspa creo que a más de uno también es que lo tenemos ya prácticamente a los 10 céntimos acá todos los que miramos esto a lo primero cuando veíamos esto en el canal vale y en vez de vender compulsivamente lo hemos ido aguantando y lo hemos ido jordeando aunque mucha gente pues lógicamente también ha preferido venderlo porque en ese momento tenía ganancia y costeaba costos o costes eléctricos de lo que fuera para equipo o lo que fuera pues lo veo genial también vale cada uno tiene su estrategia claro que sí pero viendo cómo se va comportando caspa conforme se va acercando el burro no tiene mala pinta tampoco vale pues también lo vamos a poder hacer en eso y son una serie de combinaciones que creo que os pueden interesar mucho vale y por aquí ya lo tenemos claro que sí espero que os haya gustado mi forma de explicarlo de exponeros la versión nueva del minero como tenemos por aquí claro que sí nos vamos con bitcoin se nos está yendo para arriba otra vez ahora mismo en este momento lo voy a poner para que lo veáis fijaros por encima de los 37 mil dólares venga bien que vamos bien empezamos a ver la luz al final del túnel vale empezamos a verla ya lo hemos pasado muy malamente de aquí para atrás ya parece parece que no iba tocando irlo viendo mejor y parece que lo vamos viendo mejor vale como os digo espero que os haya gustado el vídeo vale y mi forma de explicarlo exponeros lo y todo lo que hemos comentado después porque este minero de golpe esté pensando en radio que fijaros radian como bien fijaron madre mía radio acaba de hacer ahora mismo un picazo mientras estábamos hablando haciendo el vídeo fijaron lo que acaba de hacer mientras hacíamos el vídeo llegó y superó los 0,00 20 madre mía como viene radio gente creo que este minero que le haya dado soporte precisamente a radia y a las cohen que acabamos de ver creo que casualidad no ha sido vale que creo yo como estáis viendo ya sabéis que yo nada de lo que os digo es una recomendación para la gente esto no es una recomendación de inversión estamos viendo y analizando juntos por eso mismo os digo y os pido que dejéis vuestra opinión en los comentarios porque siempre es muy constructivo y está genial poder ver qué es lo que pensáis y venís pensando cada uno de vosotros vale y es que bitcoin ahora mismo fijaros se nos quiere ir para arriba otra vez como digo espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme vuestro like porque así me lo hacéis saber y me ayudáis un montón las cosas como son claro que sí dejadme vuestra opinión como os comentaba en los comentarios qué pensáis de todo esto qué opinión tenéis vale y también qué pensáis del próximo vídeo del canal y qué enfoque os gustaría aunque os voy a intentar dar los dos pero que os gustaría más quedaros vuestro xpb o minar luz y para cambiarlo inmediatamente o hacer lo que queráis o tener la misma ganancia mirando a night high y teniéndolo en bitcoin o quizás haciéndolo a night high pero cobrándolo en caspa vale que os gustaría más para dejármelo en los comentarios que lo vamos conversando y vamos viendo diferentes puntos de vista y estrategias gente que como os digo siempre es muy constructivo muchísimas gracias a todos los suscriptores del canal porque gente soy la caña claro que sí y si aún no eres suscriptor del canal pues te invito a que te suscribas claro que sí y más aún si te gustan todas estas cositas que son las que solemos ver en el canal también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste y está actualizado siempre a la vanguardia y a las últimas las últimas cositas que traemos al canal como por ejemplo la que estamos viendo ahora claro que sí en definitiva espero que haya sido todo de vuestro agrado y como siempre os digo nos vemos mi gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo